No fue quebrada, fue una afición de un huesito acá. Al momento de dar a conocer unas imágenes de Eric del Castillo, muchísimos de sus fanáticos, vaya que se preocuparon, a través de diferentes programas de espectáculos se dio a conocer que este actor fue ingresado de emergencia al hospital por algunos contratiempos repentinos de salud. A través del programa de espectáculos Ventaneando se presentó un video donde Eric del Castillo está ingresando a un hospital. Pudimos ver que Eric del Castillo llega caminando al hospital, pero lo vemos súper, súper débil. Incluso se ve cómo está tambaleando, le cuesta mucho trabajo caminar. En estas imágenes pudimos ver cómo su hija Verónica fue quien lo acompañó hasta el área de urgencias. Al parecer don Eric del Castillo dijo que se sentía muy, muy débil. Un reportero estando desde el exterior del hospital afirmó que don Eric sí llegó caminando, pero que al caminar él se veía tambaleando. Como que le costaba trabajo sostenerse de pie. Además, esta persona aseguró que su hija Verónica emocionalmente estaba muy, muy mal. Por esta razón no pudo dar declaración alguna. En el momento en el cual coincidió con el reportero, por la expresión de doña Kate y Verónica, creemos que este inconveniente vaya que las tomó por sorpresa. Muchas personas empezaron a preguntarse cómo era posible que estando en ese lugar, ya había reporteros. ¿Acaso sabían qué es lo que le iba a pasar a don Eric? No. La respuesta es sencilla. En ese mismo hospital se encuentra Silvia Pinal. Por esta razón, varios medios de comunicación estaban al exterior. Eric del Castillo fue ingresado al hospital, donde Silvia Pinal se encuentra internada desde hace varios días. acerca de Verónica del Castillo. Realmente dijeron que se veía muy mal, a tal grado que ni siquiera podía hablar. Otra cosa que nos genera demasiadas preguntas es ¿Por qué a don Eric del Castillo lo pasaron por la puerta de urgencias? Doña Kate cruzó con él, la segunda puerta de emergencia. Después de darse a conocer esta noticia, fue la propia Verónica del Castillo, quien informó a medios de comunicación que su padre se encontraba estable y que ya estaba siendo atendido por el cuerpo médico. A través del programa Chismorreo, se dio a conocer que Verónica había mandado el siguiente mensaje. Mi papá tuvo una caída, pero está bien. No hay de qué alarmarse. Esta información fue confirmada tiempo después, por la periodista Adriana Flores. Ella destacó que el istrion se encuentra perfectamente bien de salud. En los últimos meses hemos podido ver cómo Eric del Castillo ha generado bastante polémica por sus diferentes declaraciones acerca de la situación actual. El istrion dijo mantener fuertes medidas de sanidad durante este tiempo, quedándose en casa el mayor tiempo posible y saliendo únicamente a lo necesario. Él afirmó que a pesar de su avanzada edad, él todo el tiempo estaba haciendo ejercicio, claro, sin la necesidad de ir a un gimnasio físicamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.